El mañana se crea hoy. Grupo Terra, creando futuro. La noticia económica es presentada por Grupo Terra, creando futuro. El nuevo Código Tributario se encuentra en manos de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, quienes analizan el mismo y aseguran estarían próximos a presentar la primera etapa de la discusión de dicho proyecto. En el proceso que estamos, que es el proceso de discusión y análisis, debe de servir para eso. De manera sincera, un amplio debate, un amplio análisis. Mi único objeto y mi única responsabilidad es construir un verdadero instrumento que uno primero genere seguridad al pueblo hondureño, tanto interna como internacionalmente. ¿Para qué? Porque esto va a promover la inversión en el país. Que no sea un instrumento de represión, como usted lo decía, sino más bien un instrumento de desarrollo. Hay que entender que el dictamen será completamente diferente al proyecto. Enrique Mejía Uclés tiene una amplia experiencia en tratados comerciales y asegura que el Código Tributario debe de ser aprobado así como lo presentó el Ejecutivo, ya que el mismo fue consensuado por los sectores involucrados y tras tocarlo representaría trazos para su entrada en vigencia. Es que el problema es eso, que mandan las leyes, el Ejecutivo, el Legislativo, y ahí lo trastornan. ¿Por qué lo trastornan? Por intereses, a saber, yo no lo sé si por intereses o por intereses propios, por así decirlo, y valga la redundancia. Ahora, yo considero que si ya ese Código Tributario estaba consensuado entre el sector privado, los sectores sociales y el gobierno, pues así tendría que aprobarse. Ahora, si lo van a trastocar, pues eso es negativo para el país. El sector de la microeconomía se mantiene expectante sobre esta nueva ley que marcará la pauta en el procedimiento para pagar los impuestos. Una vez aprobado el nuevo Código Tributario y de su entrada en vigencia, transcurrirán seis meses para que se implemente la nueva figura del monotributo, la cual aún no se establece cómo será aplicada. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informo de Lerita. La noticia económica fue presentada por Grupo Terra, creando futuro. El mañana se crea hoy. Grupo Terra, creando futuro.